¡Al abordaje! Si buscas acción Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. ¡Pues ya no! Drama Comedia Entonces, el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son? Tres más dos. El tonto le dice siete y el sordo dice, ¡desde aquí te brinco! Pues te equivocaste en el podcast. Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. ¡Bienvenidos a la Hora del Bucandero! ¡Yo, ho, ho! Saludo público Bucandero. Una vez más estamos aquí en la Hora del Bucandero y otra vez tenemos la casa llena. Yo soy el navegante y el primer participante, como siempre, que nos acompaña es La Patilla Blanca, el Ciciólogo de la Botana, Domador del Caparras, Cheto Man, Aquaman de los Cacahuates, Señor de los Chicharrones y de los Cueritos de los Estadios. No, pero yo no le entro, güey. La Tapatilla Blanca. ¿Cómo se llama esta madre que le ponen las piñatas de dulces? No, no me llaman. ¡Colación! ¡El amo de la colación! Es como albur, ¿no? No me chinguen. ¿Y qué cosa aquí no suena albur? Señores, señoritas, buenas noches, buenos días, bienvenidos. Y una vez más aquí el Alferes nos acompaña. Buenas noches, aquí acompañándolos una vez más. Espero les agrado. ¿Qué es lo que se llama? ¿Era Pep Nates? ¿Pep Nates? ¿Pep Nates? El Alferes. El Alferes. El Alferes. Y ese fue el estoico y valiente capataz, maestro de ceremonias de escuelas primarias. Y telesecundarias. Telesecundarias. Así es. Director, ya eres, ¿no? De telesecundarias. No, todavía no. Estamos en... Todavía no me dan el nombramiento, pero... Lo estás, ¿no? Ya tienes la grilla con las organizaciones políticas. Tienes toda la grilla ya contigo, ¿no? Sí, 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 estamos con la gente, ya sabes, de nuestro lado. Sí, ya le cargó unos muertes al que iba a ser el próximo director. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya, buenas noches, señores. Buenos días. Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan nuevamente. Y estrenando con nosotros está... Julio, el chico, pero se ve. Buenas noches. Julio, el chico, pero... De las aguas del norte. ¿Dónde dejó a Cirenoman? Buenas noches, buenos días a todos. Y Uriza el Marino también nos acompaña. Recuperándose de este viaje todavía de Europa, creo que... Lo dejó un poco dañado. Todavía se siente en Francia, pero sí. ¿Cuántas gitanas compartiste? No, bueno. Espérate, güey. Espérate. No, no, no. Me gustan más las... Alemanas, checas. Checas, las polacas. ¿Cuántas están más guapas? ¿Las alemanas o las checas? Las checas, güey. O las polacas. Las chicas están más guapas. ¿Las polacas están más guapas? ¿Las polacas están más guapas? Ay, chinga. ¿Tú te gustan más las polacas que las rusas? O las franceses. O las rusas. Puede ser. Puede ser que sean más atractivas las polacas. Checas, ¿eh? Las checas. ¿Las checas están más guapas? Las checas de todo, de todo. Puede ser que las rusas son las más guapas de todo Europa. No. Las checas. Las checas. ¿O te gustan más las belgas? No fui a Belgica. Gracias a Dios. Ah, bueno. Ok. Ok. Y el hombre que nos vigila y que esperemos que vea claro esta noche igual o día, lo que sea. Lipa Marina. Pues un saludo a todos. ¿Listos para empezar con? A ver. Barba Roja. Tú de defensa. Tú, Barba Negra. De delantero. No, Garfio. Tú, de portero. No. Acuérdate lo que pasó la última vez. Deportes. Deportes los trae Luis El Marino. Y como ya se nos acaba el año, vamos a hacer como un pequeño resumen de este programa y el que sigue. De las cosas más importantes que han transcurrido en el año. Las que nos acordamos más bien. No creo que sean las más importantes porque no nos acordamos de todo. Para nosotros. Para nosotros. Yo creo que es para nuestra memoria, güey. Sí, para nuestra memoria. Y Luis El Marino, ¿qué nos trae para recordarnos? Bueno, pues tenemos varios temas. Tenemos la NFL, la Fórmula 1, el Vox, la NBA y la Major League Baseball. Pero bueno, vamos a empezar con la NFL. Realmente hay varios favoritos para ganar el Super Tazón. Y tenemos a los Patriotas, los Broncos, los famosísimos Vaqueros de Dallas. Los Taqueros. Los Taqueros de Dallas. Oye, amigo, amigo. Los Jefes de Kansas City. Los Delfines de Miami vienen. Yo he visto unos partidos y no vienen tan mal los cabrones. No, no van mal. Pero el problema es que son como desequilibrados en sus juegos. El problema es que tienen adelante a los Patriotas y a los Broncos, güey. O sea, creo que no hay más. La Americana va a llegar o los Broncos o los Patriotas. Oye, ¿y los Bills? Híjole, los Bills no. De plano. Los Bills le echan ganas, pero... Es como México en la selección. No, bueno. Ya, como se lo dijiste todo. Estarían cero... ¿Cuántas jornadas llevan? Dos, güey. Cero, doce, güey. No, o sea, a veces juegan bien. Es que es como a veces juegan bien, a veces juegan mal. Los Bills son como de contentillo, pero realmente... Los Raiders empiezan poca madre, güey. Le ganan... Es la pre-temporada. En Denver, güey. En la pre-temporada. Este güey ya habló de los Raiders. Por favor, pasemos al siguiente tema. Bueno, entonces, ¿el favorito quién es? Sí, porque si hablamos de los Bucaneros... ¿Quieres el favorito, entonces? Yo le voy a unos Patriotas Denver en como semifinales. En los... En la americana. Y en la nacional. Y ojalá llegaran los Vaqueros contra unos Santos. O que estos vikingos. Ok, entonces el campeón va a ser Pittsburgh. Muy bien. Oye, ¿y NFL? No, Pittsburgh no, güey. Campeón va a ser Pittsburgh. Es porque está muy mal. ¿Fórmula 1? De la nacional. De la nacional yo creo que está en New Orleans. A Routisburger ya le echó la culpa a Medio Mundo, menos a él mismo. Sí. Y Seattle. Seattle. Puede que Seattle llegue. Híjole, si se enfrentan Seattle vaqueros, güey, qué miedo. Muy bueno, a ver Fórmula 1. Fórmula 1, porque es mucho sistema. Fórmula 1, desgraciadamente no tenemos el calendario en estos momentos de México. México iba a ser una opción. En 2014, ¿no? México y Corea se la pelaron, ¿no? México, Corea e India. Y la India. Y la India. ¿Y entró Rusia? Este. ¿Entró otro en Estados Unidos? No, Austin. No, Austin. ¿A poco? Aparte de Austin. Sí. No inventes. No, no, no sé. De los que desconozco, bueno, de los que salieron, fue la India, fue Corea del Sur, perdón, y México. Sí, ojalá fuera Corea del Norte, ¿verdad? No, lo que está cabrón es que empezamos el año todos ilusionados de, sí, tenemos dos superpilotos ahí en la Fórmula 1, y sí, chiquitibum. Ah, bueno. Y luego teníamos también, ay, sí, va a venir la Fórmula 1 a México de nuevo, sí. Y que nos la peluquemos. Y ahora la peluquemos en la Fórmula 1 y nos vamos a peluquemos igual a los dos pilotos. Mira, por lo menos lo que sacó fue Esteban, que fue el novato del año. Ah, sí. Sí, el novato del año. El novato del año. Pero quién sabe si... Esteban Gutiérrez, cuál es el Rodríguez. Esos eran los hermanos Rodríguez, güey. Gracias. Pero bueno, continuamos con Vox. Con Vox. Y nos especializan en los catorrazos. ¡John Garionte! Nos platica de Vox rápidamente. Pues en Vox, los grandes pugilistas mexicanos, todos se la pelaron. Todos este año. El Canelo, Márquez... No es cierto, el Terrible ganó, güey. ¿El Terrible ganó? Sí, pues casi mató, dejó el güey en coma, ¿no te acuerdas? Ah, sí. El colombiano, lo dejó en coma. Ah, sí. Sí, pobre colombiano, esperemos que se vean. No, güey, pero ese fue el travieso. Ah, no, el travieso, perdón, perdón, travieso. El travieso, en su regreso. En su regreso. En su famosísimo regreso. Ah, güey, es malísimo el cabrón, pero qué juegos tiene, güey. Es que pelear como... Pelear callejeras, güey, pelear como... ¿Y si duró los 12? Nada más, güey, no, no, lo noqueó en el octavo. No mames, cabrón. Neta. Güey, ya cuando lo noqueó, le metió como cinco, seis putas seguiditos, güey. Y nada más porque el güey se cayó, si no, y el güey seguía ahí. Porque le querían dar al referee, cabrón. No sé, güey, esa robó una pinche botella, güey. Sí, no, ya se acaba y... Por ahí dicen que traía una cadena adentro del guante, no puedo decir. Pues no sé si cadena, güey, pero... De que traía algo pesado en las manitas. Todos perdieron, ¿verdad? Todos los grandes pugilistas, los que prometían, los que prometían, perdieron todos. Más de año. Más de mercado técnico. No, bueno, nuestro campeón perdió, nuestro campeón perdió. Regresó paqueadón y regresó... Regresó paqueadón. Regresó paqueadón y regresó con todos. El Pac-Man regresó. Así es. Contra Brandon Ríos, ¿no? Así es. Bueno, también Brandon no era como la gran cosa, es un boxero muy sucio, muy sucio, pero... ¿Cuántos años tiene paqueadón? Como los 37, ¿no? No, como 34. ¿Y a qué edad se retiran? ¿40? ¿38 o 40? ¿40 o cuando ríen, baveen? ¿Ok? Cuando se les va el ojo. ¿Un lado, güey? Cuando ya no dominan sus sus fíteres. ¿Ese güey ya tienes? ¿Como Nate? ¿Una a dos, güey? Como Nate que brinda los... Si babean cuando se ríen y no dominan sus fíteres, ya se tienen que retirar. Ya se tienen que retirar. No le tiran a la tasa. De hecho, George Foreman, a los 40 años regresó y fue campeón del mundo, güey. Así es. ¿Pero legal o comprado? No, legal. No, legal. Ahí todavía era legal. Gran boxeador, gran boxeador, güey. De los grandes boxeadores. Pero bueno, continuamos con la NBA. NBA que llegó a México y tan rápido como llegó y tan rápido se fue con esa pantalla de humo. Es tan... Este es el deporte ráfaga, pero tan rápido que lo vimos, cabrón. Y nadie lo vio, güey. ¿Por qué? Fue la división del deporte ráfaga, exactamente. Y porque hubo una explosión de una... De un transformador. De un transformador. Los Spurs de San Antonio. Y los Timberwolves. Los Timberwolves. De ahí viene una nota muy curiosa, el que se presentaron los... Los niños trikis, los campeones de... Hubieron una cascarita con los Spurs. Jugaron descalzos todos. Hasta los Spurs se quitaron los tenis. Se quitaron los tenis para jugar. Son los únicos que nos vieron, ¿no? Exactamente. Güey, es que fue, digamos, por decirlo así, el tributo a estos niños más sano que han tenido, güey. Porque todos los demás, ya sabes, gente levantándose el cuello diciendo que ellos los habían apoyado de la chingada cuando los pobres niños iban sin tenis, güey. Bueno, entonces... Según escuché, se quitaron los tenis porque no se sentían cómodos, güey. ¿Los niños? Sí, güey. En el torneo. Ajá. Se quitaron los tenis porque... O sea, esto fue mercadotecnia, malditos escuincles. Pues nos quisieron vender piñas. Sí, güey. Según yo había escuchado, güey, están jugando con tenis y están jugando de la chingada. Se quitaron los tenis y fue cuando ganaron. Este güey es como la declaración de Martinoli, ¿no? Sí, sí, sí. Es como quien... Es nuestro Martinoli, ¿no? Es nuestro Martinoli. Tata Noli. Agrégame otro pinche título, cabrón. ¿Quieres presentación de un minuto? Sí, sí, güey. Este... ¿Por qué, güey? ¿NBA ganó los Miami Heat una vez más? Ganó a los campeones. Con él, Lebrón, que está cabrón. Y este... Y los chicos... Bueno, están los chicos tricky y también nuestra selección ganó para su fraternidad de jugar en el mundial para que le partan la nada a los gringos y los españoles. Pero bueno, cerramos con el béisbol. Que fueron los campeones de la serie mundial. Los barbones de Boston. Los barbones, los rednecks de Boston. No son rednecks, güey. Red Sox. 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 O sea, ¿qué pedo, güey? Es que todos parecen rednecks, güey. Con esas fachas, güey. Barbotas, güey. Todos güeros. Pero bueno, esto fue... Deportes. Resumen de deportes. La primera parte. La primera parte de nuestro resumen anual de deportes. No, si te apenas llevamos menos de un pinchaño, cabrón. De hecho, teóricamente ya llevamos seis meses, más o menos. Y medio, porque son dos semanas. Sí, sí, sí. Bueno, y continuando con esta modalidad de mándanos tu demo y te hacemos famoso. Vamos con el grupo Fátima. Con su rola... Tú lo soñaste. Tú lo soñaste. Tú lo soñaste. No lo pensaste. Todo a tu alcance. Pronto su sueño desapareció. No lo pensaste. No lo pensaste. Al mundo acusaste Yo quise tocarte Pronto el sueño desapareció Yo no sé Explícame lo que ha pasado Y yo no sé Explícame lo que ha pasado Y yo sé que tú sabes que no quiero seguir Y tú sabes que yo sé que tú no quieres vivir Yo sé que tú sabes que no quiero seguir Tú sabes que yo sé que tú no quieres vivir Yo sé que tú sabes que no quiero seguir Tú sabes que yo sé que tú no quieres vivir Yo sé que tú sabes que no quiero seguir Sabes que yo sé que tú no quieres vivir Tú lo soñaste Tú me lo contaste Todo a tu alcance Pronto se desapareció Y yo sé que tú sabes que no quiero seguir Tú sabes que yo sé que tú no quieres vivir Y yo sé que tú sabes que no quiero seguir Tú sabes que yo sé que tú no quieres vivir Sé que tú sabes que no quiero seguir Sabes que yo sé que tú no quieres vivir Y yo sé que tú sabes que no quiero seguir Sabes que yo sé que tú no quieres vivir Sé que tú sabes que no quiero seguir Sabes que yo sé que tú no quieres seguir Y eso fue Fátima y tú lo soñaste Vamos con lo que sigue Que esta sección es la más querida y anhelada por todos Pero bueno vamos a hablar de los videojuegos De los más importantes que jugamos este año Y bueno dentro de los más importantes Y más entretenidos que tenemos Fue la serie de FIFA Que bueno aquí mis compañeros son De los grandes fanáticos de la serie de FIFA Y que me pueden decir sobre Si de hecho tenemos un campeón mundial Que ha participado 18 veces En el mundial de FIFA 15 campeonatos Y 3 subcampeonatos Compré eventos compradas aquí en el 2018 Ulis El Marino es nuestro campeón Representante de México 18 veces en FIFA Con callos en los dedos Una cosa bestial Pero a ver mi amigo Ulises que nos puede decir La diferencia entre el FIFA 2013 y el 2014 Ah chinga no Más bien te diría la del One y la del 14 Ah es que ya estrenó One Ya es nueva generación Ya estrenó One Conocedores esto Si que tal es Conocés súper geek esta sección ahorita Mejores gráficas Mejor jugabilidad Este Las porras están mejor diseñadas Tiene este Una cuestión de las transferencias Las porras están mejor diseñadas ¿Cómo estás? O sea ¿Echan más porra? En fin En chichis Las porras Sale un monito encuerrado en medio de la cancha Esa repetición Si ya hay los de seguridad ahí correteados Si ya hay espontáneos Ya hay espontáneos Se meten encuerrados ahí en la cancha ¿Qué se nota la diferencia? Yo no este Yo no tengo el mal Pero lo jugué Lo jugué Lo jugué Si estás dentro de la cancha como en el Como en el comercio Si no está padre Es una cosa Pero bueno también este Estuvo la entrega del Forza 5 Muy buenas gráficas Yo también ya tuve oportunidad de verlo Unas gráficas impresionantes también Esa es una cosa Este Tuvimos también la entrega de Batman No, la entrega de Batman La entrega de Batman Digo, nos gusta más Batman La entrega de Batman Muy buen juego ¿Qué me puedes hablar de eso? El último Aquí está peor que los otros dos ¿Neta? No, está padre güey ¿Sabes qué me gusta? Los Descargables Están padres Porque puede ser Deathstroke Tienes una misiones alterna Están padres los descargables Que ahorita todo te va a costar Como 10 mil pesos Y en unos meses Te va a costar 3 mil pesos No, está barato Está barato ¿Qué tal Jules? De hecho también tuvimos La última entrega de Gears of War Judgment Que está bastante A principios de este año ¿No? A principios de este año Sí, a principios de este año ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ya están? De hecho sí, ya bajó De un precio inicial De mil pesos Mil doscientos Una cosa Sí, ya está en trescientos Está bastante bueno El Injustice fue este año El Injustice se entregó este año Un juego bastante entretenido 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 De la misma compañía Que trajo Mortal Kombat Este, un juego bastante bueno Si te gusta sección Tanto como muchos de nosotros Y eres muy geek Te va a encantar Ese juego de Injustice Sí Es muy súper Siempre cuando lo juegues con John Porque ese te saca la primera Exactamente Igual hay mucho vago De hecho el navegante Aplicó el ¿Te baja la vida? ¿O qué? A ver Ya no sé Orden Orden Le chupa la vida De hecho el Nuestro navegante Si aplicó combo de De farmacia Porque ni siquiera dejó Que mi monito para Sí, no Horrible Hasta en el aire te lo aplicó Es más Se puso el control en la espalda Y así jugaba el güey Yo creo que una de las entregas Más importantes En cuanto a videojuegos Se refiere Fue el Graphic Auto V ¿Cuál? Que rumpió ventas Pero es que es como choques Nada más A la estilo Paul Walker Rumpió Pinche culero Yo sí me puse triste Yo también Me agregaste Los fábricos de Rápido y Furioso No mames No acababan de filmar La parte 7 Y ahora qué vergas Va a pasar con Paul Walker Va a tener que matar La película O va a salir un Brandon Lee Como Un buen robot Hay un Need for Speed Que tiene Paul Walker Neta Personaje Paul Walker Need for Speed Si se había grabado La 7 La dejó a la mitad La dejó a la mitad Continuando con esta sección Traemos películas Hablando de eso Va a traer El navegante Y comentamos que justamente La 6 salió La última entrega De esas Esas peliculones Enferros Este año salió Eliseum Eliseum Que es un peliculón Enferro Peliculón enferro Gran villano Gran villano Yo creo que estaría dentro De los villanos Con mayor carisma De ese año ¿Saben qué película Está muy bien dirigida Y está impresionante De la verdad Gravity La recomiendo en 3D Está padrísima La dirección está excelente Es un peliculón Es un peliculón Así como también La dificultad Que tuvieron Al grabar Con monstruotes gigantescos Con monstruotes gigantescos Es difícil Es difícil Porque tuvieron que ver Un pinche hoyo En el Pacific No, no, no Y traer los monstruos Dimensionales Aparte ¿Cómo le pagas A los monstruos Para que actúen en la peli? Sí, porque Cabrón, güey Sí, porque Aparte Uno de los rumores Es que uno de los monstruos Se puso bien pendejo Diciendo No, mami Yo quiero agua Agua de los Alpes En mi camerino Que no es una botellita Se pedaron Había un monstruo Que llegaba pedo A la pelicción Al set, güey Si imagínate ese pedo Con razón La pinche O sea, pedo Con razón Cuando lo mataron Supuestamente No, güey Estaba pedísimo Vomitando Horrible Que le cortaron A la mitad ¿Qué onda? ¿Qué? Estaba drogado Oye, pero Espera También este año Corríganme Si me equivoco El concurro No, pero también Es la de Una aventura extraordinaria Fue de este año, ¿no? No 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 Eso lo vieron Diciendo desde hace 3 años Qué pedo ¿De la FOP No fue este año? No ¿Vieron el extraño De una que se llama Back to the Future? Y la NASA Va a ver más buena La 3 Ojalá que salga la 3, güey Está padre La aplicaron Sí, la aplicaron Es padre Sí Pero no es de este año No, no es de este año Lástima Perdón Bueno Sí, bueno El concurro Películas Películas infantiles Este Villano favorito Monsters University Monsters University Bastante buena Muy, muy, muy padres Muy buena Qué bonita Las dos son buenas No, mi villano favorito Creo que Monstering Divertida Monstering Se la Yo salí en la nueva Disney aquí Frozen No Creo que este mes Ayer no No me acuerdo Ayer va a salir Ayer va a salir Por la próxima semana No sabemos todavía La del caracol ¿Esa cómo se llama? Turbo Turbo No la vi Está padre Está coqueto turbo Oye, ¿y de cómics? No, yo también También estuvo la de Está aquí Cas 2 Que la verdad no la he visto Thor Ah, Thor Thor Wolverine Wolverinches Wolverinches Wolverine No me gustó Este, Iron Man 3 También Iron Man 3 fue este año Sí, Iron Man 3 Fue en abril No sé Sí, cierto Sí Ya no Ya no nos acordamos Este Oye, dentro del círculo Dentro de los juegos Se nos olvidó hablar De los Simpsons Que se nos volvió Un pequeño vicio ¿No? El juego de los Simpsons Bueno, pero bueno Ya para terminar esto Cortamos Porque yo tengo Nokia De los que todavía se utiliza chip Y no utilizo internet Perdón por tener un pinche celular estúpido Perdón por tener un celular estúpido Ay, güey Si ustedes se burlaron de mí Porque no tenía Xbox YouTube ¿Por qué no va a volver de tu? El celular, güey Todos se burlan en el tiempo Que no tengas nada Tú cállate Perdón por tener un círculo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay estuvieron? ¿O qué? Bueno, con eso terminamos ya aquí El primer resumen Y ya después Ah, yo empecé el primer Ah, yo empecé el primer Chingada Siguiente resumen Qué poca madre A ver qué pasa Aléjate, aléjate Y seguimos con esto de Danos tu rol de Simpsons Muy famoso Con Fátima Y viene la rola de Hosh, hosh Hosh, 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 hosh Hosh, hosh, hosh Rolón despiadado Ah, es una nueva expresión Rolón despiadado Pasan las horas No puedo dormir Quitaré mis pies No puedo sentir Me puesto a dormir Y no quiero despertar Pensando en lo que el tiempo No puede cambiar Descubierto que cada mentira puede dar Solo el silencio me puede calmar Hosh, hosh Hay veces que no quiero sentir Hosh, hosh Hay veces que no quiero vivir Hosh, hosh Hay veces que tú eres Todo lo que siento Hosh, hosh Hay veces que no puedo aguantar Hosh, hosh Hay veces que te quiero matar Hosh, hosh Hay veces que tú eres Todo lo que siento Me puesto a dormir Y no quiero despertar Sigo pensando en lo que el tiempo No va a cambiar Sigo descubriendo que todas mis mentiras Por verdad Todo el silencio me puede calmar Hosh, hosh Hay veces que no quiero sentir Hosh, hosh Hay veces que no quiero vivir Hosh, hosh Hay veces que tú eres Todo lo que siento Hosh, hosh Hay veces que no puedo matar Hosh, hosh Hay veces que te quiero matar Hosh, hosh Hay veces que tú eres Todo lo que siento Todo lo que siento Una y otra y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra y otra Y ahora crees que todo se te va La verdad me estás perdiendo Y ahora crees que tu mundo se te acaba Cambia lo que estás pensando Una y otra y otra Una y otra Y eso fue Hosh, hosh De Fátima Y algunos comentarios De esta rola tan interesante Que seguramente Que nos convivió Bueno, a mí me conmovió No sé si Bastante buena Bastante Bueno, nos vemos Estos ya han llegado Sí, de hecho sí Oye, tenemos Nuestro segundo programa Después de las convocatorias Y va bastante bien esto Está jalando Mándanos tu rola Te samos famosos ¿A dónde ¿A dónde vas a mandarla? Nos la pueden mandar A A LaHoraBucanera ArrobaYahoo.com Y a Samita1, 2, 3, 4 Puede ser También, claro Sí, es cierto No, nos pueden mandar Sus demos A LaHoraBucanera ArrobaYahoo.com En la página de Facebook Nos pueden escuchar En Podomatic O en Facebook Nos encuentran En la página De LaHora del Bucanero Y en YouTube Como LaHora del Bucanero Y bueno, vamos a A la última Bueno, no es cierto La siguiente sección Contorro 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 Extra, extra Barba roja Se pintan las barbas Extra, extra Noticias Y noticias La trae La primera parte Lipa Morina Pues con una noticia Que a mí en lo personal Me agrada bastante Escuchar Yo creo que aquí Todos conocen La tienda Amazon En línea Que pues vende Que de todo Creo, ¿no? Básicamente Anunció el dueño Que debe estar Podrido en billetes Que va a sacar Unos drones Para que te lleguen Tus pedidos En media hora Ah, sí es cierto Sí es cierto Leí eso Entonces se van a agarrar Tu cajita Son, pues No sé, máquinas Más que vehículos Que agarran la cajita No llevan Obviamente piloto Son computarizados Manejados por GPS Oye, ¿y qué va a pasar Con los de UPS? Oye, oye Pues imagínate Te van a bombardear Así es Entonces, pues Con mercancía Así puede ser el dogan Te bombardeamos con mercancía Y pues en lo personal Bueno, yo creo que a todos Les gusta la idea De comprar lo que te dé la gana Y tenerlo en tu casa En media hora Oye, pero eso Nada más en Estados Unidos Pues yo, claro Seguramente al principio Como todo, pero A ver, güey Te va a llegar tu pedido En media hora Sí, aquí en el peso Eso no sirve A ver, Amazon en México ¿Se tardó cuántos años? ¿Como 10 años en llegar? Sí Y aparte solamente son ¿Libros? ¿Son libros digitales? No, en Europa tampoco En Europa tampoco ¿Libros digitales en Amazon? ¿Y qué más? Y ya, güey Nada más puedes comprar eso En Amazon en México Según yo, ahora son por los libros Creo que ya puedes pedir de todo Ya puedes pedir más cosas Bueno, varias cosas Pero sí, de hecho Juegos de mesa ¿Sí? Pues no sé Como que sí es algo Medio futurista Del futuro Está padre la idea Está padre Y parece que hay un chingo de leyes Que analizar Por el tráfico aéreo Que va a ser nuevo Bill Gates dijo Que es una pendejada Que es demasiado optimista Pero yo veo Como que sí se puede Híjole, sí Yo también lo veo muy optimista Oye, sí Pero UPS Y este De HLS Se van a meter unos tiros Güey No mames Algo tendrán que hacer También están en todo el mundo No es como que se vayan a A quebrar de la nada Híjole a Blockbuster, güey Se supone que aquí está muy bien Blockbuster, ¿no? Sí Todavía porque no tenemos Deberías una mierda Gracias Slim El día que Slim haga La grabación Sí, exactamente El día que Blockbuster Mejores películas Este Cambio de internet De Entelmex La mejor comunicación Este Para mí no se va a cambiar Claro, madre Exacto, güey O también Mix-Up Todavía no desaparece Mix-Up todavía no desaparece La mejor tienda Para conseguir películas Discos y videojuegos Exactamente Mix-Up Y bueno Algo más en esta noticia Oye, pero droides Este Motorizados O droides Son un tipo helicóptero Que en cuatro helicópteros Sí, no va a ser un Robocop, amigo El que te va a ganar Por cierto Ese hombre se imaginó Como Terminator 2, güey Ya había sido los piches naves Sí, güey Los piches de 1000 Tocan tu puerta Sara Conor Paquete Si quieres vivir igual conmigo Oye, ¿es también una nueva película, güey? ¿Eh? ¿Una nueva película Terminator? Sí Ah, bueno Este Y continuando con este resumen Rápidamente vamos a mencionar Lo que pasó con el peje Eh Y el 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 Bueno, que le había Tuvo una Cuestión Cardíaca Que le dio un infarto Y llegó uno de Sus hijos A dar Lo que ese güey Tenía que dar Su discurso Oye, ¿va a empugnar los exámenes Del Medica Sur? ¿Cuál? Sí, yo Y luego para este resumen Eh, tuvimos un año lleno de De ladies De ladies Y Y no es Lady Gaga Precisamente Exactamente Y Ni Lady D Ni Lady D Nuestro Novato de hoy Que nos visita Desde las aguas del norte El Júlio Percebe El chico Percebe Júlio Percebe Sobre las ladies Que esperemos que ya En las maras del norte Le he agregado De este tipo de noticias A ver si allá hay ladies Hay ladies Uy, que ladies Ay Pues esta Este día vamos a hablar de No, 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 no Esas no Este Eso no fue el retro Yo no les puedo ayudarlo Yo no les puedo ayudarlo Hablábamos Hablábamos de De la Lady De nuestra Lady Polanco Después de Pero Primero Primero Con nuestra Lady Polanco Que fue un rollo De que iba ebria manejando Y la detuvo el alcoholímetro Y dijo No, ni madres No saben con quién se meten Y la chingada Y la moto un desmadre ¿No? Para que no la Para que no la detuvieran Y no hubo una Hubo dos Hubo dos Lady Polanco Y nuestra La famosísima también Lady Profeco Que después de meterse Un restaurante Y que No le quisieron dar la mesa Anotó un desmadre Y dijo No sabes con quién te metes Dios Mi papá es Mi papá es de la Profeco Y cerró el restaurante En media hora Tú vas a la Profeco Haces tu demanda Y Nunca te pelan Te tardas seis meses Pero por ser la Pero por ser ella En treinta minutos Ya habían llegado A querer cerrar Que de hecho Después de Después de No renunció Lo renunciaron Lo renunciaron Pero después de Renunció para tapar Después de unos días Renunció El Papi El papi Profeco El preparador Después de Desmadrito De su hijo Pero creo que La favorita de todos La favorita de todos Que hicimos esta mención Fue la Ley de Eje Central 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 La famosísima señora Que Se estacionó Sobre Eje Central Llegó a una grúa Para llevar Remolcar su coche Porque Iba a ir En sentido contrario Sí, sí, sí Una cosa de verdad Graciosísima Y bueno Y se acostó En plena avenida Nos dio Una gran lección Nos dio una gran lección Y te acuestas en la calle Y te pones pendejo Con los polis No te lleva tu coche Así es Bueno ya con eso Acabamos nuestro resumen Parte 1 Y vamos con la siguiente canción De Soy bien famoso Y quiero ser más famoso Y por eso no me llamo Al hora de bucanero Y Fátima Nos regala Te imaginas Te imaginas Te imaginas Te imaginas a las leyes Tú Estás pidiendo Te deseando Que tú eres Normal Tú Y sientes que Ya se acerca Tú no hiciste mal Tú sabes que no puedes ver Y sabes que yo estoy cambiando No lo puedes Crees que los dos Tomás igual Tú cada paso Voy cambiando Dime cuál parte Es igual No me puedes ver No te imaginas Lo que pudo ser No me puedes ver No lo puedes entender Tú Estás pidiendo Estás creyendo Que tú eres Normal Tú Y sabes que Haces creer Que tú no hiciste mal No me puedes ver No me puedes ver No me puedes ver No me puedes ver Imaginas lo que pudo ser No me puedes ver No sabes si así sigues bien Mira bien y dime si esto Te parece así No hay mal Dime a mí Qué puedo hacer Para no verlo diferente Dime cuál parte Es igual No me puedes ver Imaginas lo que pudo ser No me puedes ver Imaginas lo que pudo ser No me puedes ver Imaginas lo que pudo ser No me puedes ver Imaginas lo que pudo ser Imaginas lo que pudo ser No me puedes ver Imaginas lo que pudo ser No me puedes ver No me puedes ver y eso fue te imaginas de Fátima Fátima, gran grupo tienen canciones interesantes tiene lo suyo Fátima tiene lo suyo es como la virgen la virgen de Fátima justamente pero bueno vamos con el epílogo casi de este show la última sección y nuestro especialista la trae ya no puedo más ándale está bien, me voy a echar el huerfanito tema variado y el huerfanito lo trae el especialista que se ha ganado esta sección casi a pulso la invitación otro más es que tienen que imaginárselo trae una bolsa de papel de estraza como ropa interior y trae una capa de fieltro y un gorrito como de pizzero por eso es Lady Tata aún estoy por evaluar y calificar esa vestimenta no estoy todavía de acuerdo Tata es horror show dicen que está filmando exacto freak show no la verdad no como siempre es el hombre que mejor se viste elegante elegante de esta mesa de hecho por cierto fashionista otro más tata tata bueno ya vamos a la que aquí no va a dar un resumen pero esta vez la nota que nos trae vale por resumen vale como por resumen y por mucho más hay una nueva función para todos aquellos que no tienen novia por ejemplo ¿tú tienes novia? yo sí ¿tú tienes novia? sí un mojarrón varias como un canal que buena respuesta que no la escuchen que no la escuchen que no la escuchen que no la escuchen y ese fue nuestro vigía que no la escuchen que bueno que divisa a una mujer diferente en cada puerto ya me anoté la tunda ya Ulises el marino ¿usted también? sí, sí claro por supuesto y percibe y tú inútil no sé a quién te refieres ok bueno ya si sus amigos se burlan de ti porque no tienes novia y porque no tienes vida esto es para ti pero dice un hombre para que sepas quién es el Pep Nates ah gracias aquí presente gracias bueno mira para ti tenemos oye eso me figura impomercial sí es que no es chiste es que no es chiste así es la vez cómprenlo cómprenlo llévelo llévelo como app llévelo como app casa llega a tu casa solo invisible girlfriend o sea esto es para ti o sea si todo el mundo se burla de ti porque no tienes novia y eres un ñoño un alfenique este estamos hablando de que esta función tú puedes entrar a una página de internet obviamente se llama invisiblegirlfriend.com descargas a tu chica ideal y que crees ya tienes novia lo puedo adecuar a mi perspectiva como tú la quieras gordita flaquita cuarentona tus necesidades como de 18 para arriba travesi también cuarentona cobran si no ya tendría como 5 no y de hecho sería como limpa marina buena cada cuarto está muy padre porque si ahorita nosotros estamos platicando echando el trago el programa y de repente pum le llega un mensaje diciéndole hola mi amor espero que estés muy bien con tus amigos oye por ejemplo si yo le quiero pedir no sé una tarjeta un regalo virtual también uno puede dar no a ver no pendeón es tu novia no muchacha de hecho tú puedes escoger tu paquete el paquete más económico desde 9 dólares y pelitos te pueden llegar mensajes pelitos de verdad te mandan te mandan mensajes con publicidad te llegan recordatorios te llegan fotografías de tu chica oye wey y si no te acuerdas de tu aniversidad también es en puta exacto celosa posesiva amorosa te lo juro y la hora si oye pero que pasa si te mandan un mensaje con las fotos y resulta que tu amigo también es no tiene novia entonces le mandan las mismas fotos no pues ya se rompieron la madre mi vieja mi vieja y apaga el paquete posesiva psicópata el paquete premium oye no mames ahora imagínate el cabrón que de repente escoge el paquete posesiva loca asquerosa no mames amigo ya mejor ya me voy ahora si se enojó llegando a su casa ya por si ¿dónde estás? ya me voy para mi casa mi amor ahí nos vemos pero eres imagínate y luego así de pero uno ¿qué te pasa? nada imagínate responde el mensaje si quieres que te lo conteste deposita 5.99 tu nombre se acaba de terminar ya no tienes novia he cortado contigo si quieres que te conteste los mensajes paga el paquete premium exacto a ver tú puedes pagar un paquete sencillo que nada más te mandan mensajes mensajes ajá y tienes el paquete premium y el paquete premium te mandan regalos te habla por teléfono todo es sin publicidad porque los anteriores si pagan publicidad exacto todo o sea y el paquete premium ¿cuánto va a estar? pues está mira el más caro ay es que ya se me fue la señal aquí en el barco es que es para ponle tus 50 dólares más o menos como 40 y pelos de dólares pero entonces ¿qué te mandan? ¿te mandan fotos? mensajes? te mandan fotos mensajes llamadas te hablan por teléfono también te hablan ¿dónde estás mi amor? y en ese paquete premium tú puedes escoger a la chica idea o sea la quieres así oye y lo peor del caso es que si estás aquí en el Belborrea que no tenemos señal ya valieron ya valieron madres tus pinches 50 dólares porque no entraron las llamadas porque te busca como desquiciada porque te mando el paquete chica celosa te mando a tu mamá por ti está bien preocupada ¿dónde estás? te mando a una señora para actuar como la mamá de tu novia ¿cuándo la vas a traer a la casa? se ve que es bien simpático se desvive por ti tú ni le hablas y te la pasas echado jugando videojuegos animales ¿cómo es que te quieres? ¿y con esas flojas? ¡puedes ya hazlo! ¡espérame! ¿cuándo te vas a meter al gimnasio? pero pero y pero no va más allá o sea no va más allá de un contacto con una persona real no, no, no es que no hay no hay persona real o sea tú escoges nada más como las características es quien te habla güey hola ¿cómo estás? ¿qué pedo? ya si escoges el premio si me agarran a una chica güey yo creo que contratan a chicas porque ¡che hotline güey! o sea traigo una tanguita soy tu novia tanta exacto sí entonces pues mira es una opción para ti por si pero bueno pero eso es para realmente para que los demás digan este güey es un pinche perderón es un alfenique tiene una vieja que lo quiere un chingo güey mira las fotos mira las fotos oh está bien buena como le hiciste y dale a todo el tiempo así para eso sirve güey porque realmente no, no o sea no no puedes crearte la pinche mentira es ridículo no, exacto es muy enfermizo decir quiero la pinche paquete está como está como los japoneses que tienen a su idealizan al anime güey sí, no sé esa la cree pero en qué pinche cabeza cabe que vas a pagar el paquete psicópata novia para que te estén chingando y rumbiendo a las personas una pinche novia es el troma de la mamá güey así es así está chingue chingue si no, no te sabe vamos ya para la última canción de hasta famoso con Fátima y nos trae vamos con no la vas a ver pues no no vas a verla no vas a verla nunca güey con Fátima tú me cuentas una historia jurás que es la verdad las canciones son las mismas yo te lo voy a dar me dices una mentira jurás que es la verdad las memorias no se tiran al fin será lo que va a sobrar no lo vas a ver 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 Crees que con fortuna todo va a pasar, el tiempo se te acaba No lo vas a ver, no lo vas a ver No lo vas a ver, no lo vas a ver Esto tú lo vas a ver, no lo vas a ver Tú lo vas a ver, no lo vas a ver Tú lo vas a ver, no lo vas a ver Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Y ahora que es que con sonrisas todo va a pasar El tiempo se te acaba No lo vas a ver, no lo vas a ver 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 Pues bueno, ya regresamos Y algún comentario antes del epílogo Estuvo tan buena que ni la vi Ok Y como homenaje a A este señor No hacemos un resumen de los hombres valientes Es que tenemos desde el hombre que inventó el bolígrafo hasta el cajero de las muertortas Y el del retrete Y el del retrete también Tenemos a un hombre que cambió la historia No solamente en Sudáfrica, sino en el mundo Que justamente ese año falleció Él Para recordar el 6 de diciembre falleció No se amaneó 5 de diciembre 5 de diciembre falleció No fue el 6 No, el 5 de diciembre Ah, el 5 de diciembre, perdón El gran dirigente de De Sudáfrica De Sudáfrica Estuvo 27 años en la cárcel Salió a los En el 90 Salió a los 70 25 Menos 95 70 Menos 3 67 años No, 67 años salió Y fue presidente Fue presidente De Sudáfrica Y te lo recordarán En la inauguración Del mundial Del mundial De No, pero ya fue una clausura Más bien, ¿no? Salió Bueno, pero salió Del mundial Porque fue cuando Recién había muerto Su nieta Sí, así es Y de hecho hay una película Que remunera Uno de sus logros Lo recordarán En la inauguración Del mundial Lo recordarán también En Invictus En Invictus Recordarán La película Morgan Freeman Interpretó a Nelson Mandela En Invictus También tiene una Biodía biográfica De hecho No, pero Hablar de En películas Canciones Gran hombre Se extender Mucho También tuvo Este Un concierto No recuerdo si fue No recuerdo si fue Para apoyar A Sudáfrica O fue para apoyar En SIDA En África Y lo escuché En presente ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo? Y ahora sí Vamos con No hizo en la cárcel Se aseguró No, todo lo contrario No, todo lo contrario No, al contrario Todo lo contrario Por estar en la cárcel O sea El hecho El hecho de haber Estaba en la cárcel Ayudó muchísimo Bueno, nadie me entendió El chiste cabrón No mames Es que no se presta Para chiste Todo Sudáfrica Se tiene la mierda Nos escuchan en Sudáfrica Bueno, entre eso Y entre que los quieres mucho Bueno, entre eso Y que ama a los judíos También ¿Qué fue su mayor logro? Pues haber ayudado A quitar Fue el primer presidente El Lappard Gate El Lappard Gate Exactamente Gran respeto Cambios Vale Y pasamos a Las curvas Y ahora sí Ya El chico percebe Nos trae Esa Chica De la semana Que obviamente No vamos a No es la chica del año Pero bueno Bueno sí Porque ganó Con un Oscar Ganó Y Globo de oro Ganó también Globo de oro Tiene grandes películas Sacó tres Es la nueva sensación Es como la Es como va a ser La Julia Roberts Slash ¿Cómo se llama esta vieja? La chinga La de Speed Perdón Speed Sandra Bullock Es que esa onda Es como Es que Este perfil Te da una onda Porque es Este Es bonita Pero no es como La gran belleza Es como La chica de al lado Y con talento Que tiene talentos Como La clásica gringa Tiene perfiles Como dice Tato Pero así Pero Pero también hace Haces papeles diferentes O sea Tiene desde X-Men First Class Y Hunger Games Y otras películas más serias Que ahorita no recuerdo cuál Y Fíjate hay un Y su nombre Espera Pues me alenté Porque es una chica preciosa Jennifer Lawrence Le comió las ganas Y me comieron las ganas La verdad Le cambió Esta chica de Hablas como hombre Estás sobrando nombres Esta chica de Luzville Tentó aquí 23 años Muy joven Preciosa Hermosísima Está bien buena Es guapa Tiene lo suyo Es guapetona Pero no Tiene sus caimitas bien puestas Hay un dato De la película Más reciente De los Jodos del Hambre Que le hicieron Una entrevista Al grandísimo actor Donald Sutherland En el cual Él dice que Nunca había trabajado Con alguien como ella En el sentido De que ella decía Que Para ella Estar en las vacaciones Estar de vacaciones No le era tan grato O tan feliz Como estar filmando La película O sea para ella Lo más feliz Era estar grabando Una película Son datos Pero pues güey O sea que necesidad Tiene alguien como Donald Sutherland Decir un comentario Al fin y al cabo Se los dice En su representante Pero no creo que Alguien como él Vaya a decir Bueno Bueno en resumen Estás afro No pero es buena vibra Esa mujer güey La ves es como buena vibra Se ve que es O sea mira O sea En el punto de Esta mujer Se cae en la entrega De los Oscars Se cayó Se tropezó así Madre de boca Y casi casi Se le ven los calzones Y no le importó Y al día siguiente Como si nada Mandó burlándose De ella misma La chingada O sea Se ve que es Relajada Y concentrada Y está guapa Está guapetona Pero no es tan guapa A diferencia De otras actrices Como la que tiene Cara de drogada Todo el tiempo La chica ¿Cuál de todas güey? La de Crepúsculo La de Crepúsculo La de Crepúsculo La Crepúsculo Bueno No unes del año pasado ¿Cuál de esos? La por la que ganó el Oscar Ah claro ¿Ganó un Oscar? Sí güey No se arprendió neta ¿No me escuchaste que se tropezó güey? Nadie escucha Nadie No mames güey No ¿Cómo crees? 23 años Ganaron un Oscar No mames güey O sea Todavía no Oye La chavita de una niña maravillosa Creo que tiene 6 años Estaba nominada güey Junto con esta vieja Ya güey La de Una niña maravillosa Qué bueno que no ve los Oscars No Bueno Se ve que Lo repito Este programa Nos cultiva a todo el mundo De hecho Y nos interesa Muchas cosas Y que necesitamos tener Como 40, 50 años Para ganar un Oscar Esa opinión Sí güey Robert De Niro Y Alba Chino güey Así te la pongo Así Robert De Niro Después de los 40 Y Alba Chino Después de los 50 Pero ellos lo pudieron haber ganado Desde antes Sí güey Pero de todos modos 23 años son lamentada De madre A mí no me parece Ya vieron Quién va a ser Wonder Woman El chiste es decir Perdón La mejor actuación En el año güey La de Rápidos y Furiosos Ah claro Sí es cierto Yo soy Wonder Woman La chica de Ya viene una foto Y dije Qué buenos calcetines Jajaja Jajaja Con ese comentario Nos despedimos Muy atinado Como siempre Alipa Marina Ya sea falta Patilla Blanca Patilla Blanca Pues muchas gracias Por escucharnos Ahí estamos Nos vemos señores Espero no nos hayan disfrutado Este primer resumen Anual Y recuerden Que nos pueden escuchar En Podomatic Y en Youtube ¿Algún chiste? No tengo No amigos Se nos acaba el tiempo Para el siguiente Persebe Persebe Pues muchas gracias Por acogerme Y nos vemos pronto ¿Por qué? ¿A cogerme? No, no, no Aquí no me coge a nadie Acogerme junto No cogerme No sé Como el Junto Pero no se puede Es que así hablan En el No sé Como el Nate Alferes justamente Te presentan Alferes Muchas gracias Una vez más Por invitarme A este A esta cuestión Su programa cotidiano Ok Ya está La cuestión La cuestión Es que está nerviosa Porque Informativa Ya está nerviosa Porque dijo Ya voy a tener novia Claro Tengo que subir Mi vocabulario Oye Recomentaste el internet No mames Ya está Ya está descargando La aplicación Es macidísimo Muchas gracias Unice el marino Muchas gracias Por escucharnos Y pues bueno Como fan de Rápido y Furioso Pues que descansen Paz por el mundo Y como odia A Jennifer Lawrence Este Es una desgracia Que a los 23 años Se ha ganado un Oscar Sí también Igual que los judíos Igual que el de Fórmula 1 El Ipe Morina Gracias por compartir Este programa Con nosotros Un saludo Que disfruten Sus posadas Y nos guardan Nuestros regalos No se despiden Todas sus mujeres Porque nunca vamos Exacto El próximo show Igual Nos dará una lista Completa De todas las mujeres De cada puerto Y cada isla Y cada rincón Yo soy el Navegante Estoy enamorado Con las tantas viejas Que tiene el Ipe Morina Soy el navegante El muerto Y nos despedimos Huesen Ay spoke La 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 Duran Sanz Duran Fue Duran Duran Fue Department Duran Duran Duran